facebook bienvenido a otro videito más de salverican blogs ok mire en estos momentos está mi esposa Beatriz en la sala con sus papás son como ya me hizo una que me hizo afeitar mi barba ahora viene la venganza esto es un twinkie de chocolate pero lo vamos a rellenar con pasta mi gente para ver si cae a ver si la agarramos vamos a cruzar los dedos vamos a tratar de sacarle un poco de relleno me lo voy a comer yo rellenito porque no se puede desperdiciar nada le vamos a agarrar el pasta y le vamos a rellenar de pasta mi gente que malo soy verdad pero ya me la debe ya son dos y con esta la vamos a tener que agarrar lo esperamos síganme ok síganme no 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 huele normal no huele raro no huele nada tú dale una propiedita tú no huele no huele raro no huele raro no huele raro no huele raro ya lo pusiste ¿Cómo estuvo? Está bueno Gente ya vieron, ya la agarramos, ¿verdad? Estamos 1 a 2 Vamos a ver quién es la próxima Vamos a ver cuándo va a pasar